Despacito Despacito Me dejaste en el alma mantenida Con el recuerdo inolvidable de tu esencia Siempre mi amor a la que tanto amaba Quedo mi vida en un pesante mundo Si la mujer pierda un poco la trama Yo ya no puedo ser feliz en este mundo Yo ya no puedo ser feliz en este mundo Yo ya no puedo ser feliz en este mundo Yo ya no puedo ser feliz en este mundo Y sin embargo te quiero todavía Porque no puedo yo borrarte de mi frente Quiero volver a mi perdida calma Quiero olvidar pasadas sin robo de Quiero encontrar consuelo para esta alma Quiero olvidar noches sabias sin mentores Te rezaste con el alma tristecita Te llevaste a la ilusión de mi existencia Me dejaste en el alma mantenida Con el recuerdo inolvidable de tu existencia